hola hola preciosas cómo están pues bienvenidos a otro videíto más de la casita del rancho pues mira preciosas aquí les comparto un mantel que fue un pedido especial estos manteles normalmente los trabajamos nada más por pedidos especiales es un mantel chico de dos metros y medio para seis sillas este la clienta lo pidió especialmente de claveles y se lo mandó a hacer con mi amiga y pues está listo y así es como quedó normalmente estos manteles se trabajan por pedidos porque pues si como son un poquito caros preciosas casi son muy contadas las personas que los compran pero claro si los compran pero si tardan un poquito para que salgan y yo no me echo mucha responsabilidad porque veo que a todo mundo se les hace caro entonces yo nada más cuando son ya pedidos seguros es cuando yo esté ya se los encargo mi amigo se los enfocó así de cerquitas porque luego si me dicen que lo quieren ver de cerquitas el deshilado está muy bonito y este se va a colombia preciosas este mantel se va a colombia eso sí eso sí qué Gracias. Gracias.